Espérate, no, es H20, H20 eres tú H20, pero que estás haciendo aquí amigo Preparando las defensas de la casa ¿Veis ese rojo que tiene dando vueltas? Pues eso es lo que hace que los zombies sean detectados mucho antes ¿Veis chico que da vueltas? Eso hace que detecten los zombies incluso por detrás de esa montaña, chicos ¿Escuchas? Es una alarma, creo que vienen los zombies Muy buenas chicos, otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, pues aquí estamos con Laurita y con H20 Sí chicos, ya lo visteis en el anterior episodio Los zombies empezaron a venir chicos Ya ha pasado la noche, menos mal que no nos ha ocurrido nada Gracias al detector de H20 que nos protegió Pero chicos, los zombies empezaron a venir por la noche, por ahí Por donde están todas las casas Empezaron a intentar subir hacia nuestra casa ¿Qué ocurrió? Que el detector nos defendió de ellos Y ahora lo que hemos hecho es venir por la mañana Y mirar por donde han pasado los zombies Chicos, los zombies han pasado por aquí Mirad, justamente por toda esta zona Estuvieron anduviendo por ahí Por ahí hasta llegar a la casa nuestra, chicos Y esto es muy peligroso Menos mal que el detector consiguió neutralizarlos Pero estamos preparados chicos para una segunda oleada Esta noche seguramente intentarán venir muchos más Multiplicarán su número del ejército zombie E intentarán acabar con nosotros Y creo que el detector de H20 no podrá contra ellos Entonces lo que hemos decidido es venir aquí e investigar la zona Para ver si podemos poner algunas trampas Porque los zombies chicos pasaron por toda esta zona Y creemos que si le ponemos trampas por aquí Por aquí abajo, por esta zona Podemos acabar con ellos ¿Veis chicos? A ver, Laurita H4 ¿Cómo estás? Pues aquí estoy con H20 Analizando pues todo esto, H4 Es que mira, por ahí salen, por ahí Mira, ves, esto es como una caída para abajo Pero luego hay como un escalón y debajo están Laura, ayer vino una horda de zombies Lo que pasa que H20, como tiene ahí arriba puesto el detector Pues consiguió acabar con ellos Porque no sé si sabes que el detector de H20 ahora se ha modernizado Ahora se llama detector de zombies 2.0 Y lo que hace es que acaba con los zombies también Les dispara como un rayo láser Ay Dios, H4 H20, háblanos un poco de ese detector nuevo que has hecho Es súper moderno, H4 ¿Sabes de dónde lo hice? ¿De dónde? ¿Dónde cogí la idea? ¿De dónde? De la Big Web ¿De la Big Web? De la Big Web Me metí allí y cogí unos apuntes que había H20 Y le hice unos arreglos en mi sitio Le hice unos arreglos ahí en mi laboratorio Sí Y ahora es súper Súper Efectivo Efectivo Laura, pero te das cuenta Se ha tenido que meter en la Big Web Ya sabes que eso es peligroso Muy peligroso, H4 Muy peligroso, H20 Yo no sé tú para qué entras, H20 A mí H4 me lo prohibió A ver, Laura A ti te lo he prohibido porque tú no estás acostumbrada Pero H20 lleva muchos años en la universidad Lleva muchos años de trabajo Y puede entrar con más seguridad Pero aún así H20 comete fallos Y algunas veces, sin querer Se pone a pedir muñecos de la Big Web Sí, se pone a pedir Mario.exe sin querer Porque es que la Big Web, chicos Es una cosa como que te atrae Como que te incita a pedir cosas Y tú ves a lo mejor Un Mario.exe Y te pone que tiene poderes Y que te puede ayudar en casa A hacer la comida Que te puede ayudar a jugar al fútbol Que te puede ayudar a jugar a la consola Que te puede ayudar a muchas cosas Y entonces H20 pues se emociona y lo pide Al final lo que llega es un muñeco La Big Web malo Entonces H20 Espero que no hayas pedido nada Yo procuro de estar pendiente De todas las cosas H4 Como tú bien me dijiste un día Vale, vale Vale, está muy bien Pues entonces lo que vamos a hacer Si lo has hecho bien Es que nos vamos a centrar En la misión de hoy H20 Lo que tenemos que hacer es Ir investigando A ver si podemos encontrar Alguna guarida zombie por ahí Te has traído la pala mágica Por fin, chicos Esta es la pala Como ya lo sabréis mucho A los que no lo sepáis Os lo explico Con esta pala Si encontramos una guarida zombie Somos capaces de cerrarla Cerrarla Sellarla para siempre Entonces Vamos a seguir Este sendero Porque por aquí Es por donde pasaron los zombies A ver si hay alguna entrada de zombies Y para comprobar Si hay alguna entrada de zombies Yo lo que voy a hacer es Acercaros A donde creemos Que hay una guarida zombie Donde se pueden esconder Y si vosotros Con la oreja Escucháis algún zombie Pues nos lo tenéis que decir En comentarios Para leer los comentarios En directo Necesito que deis Un pedazo de like Chicos ya sabéis Ahí abajo El pulgarcito que hay Le damos like Vamos a darle todo a la vez Venga Una Dos Y tres Like Bien chicos Gracias Y ahora hecho esto Ahora Puedo leer los comentarios En directo Así que si veis algo Algún zombie Algún sonido zombie Lo tenéis que poner en comentarios Yo lo leo Y encima os doy un corazón Vale chicos Venga Vamos a ver Avancemos entonces Hay que bajar Anoche Laura Pasaron los zombies por aquí ¿Qué pasa? Que el detector de H20 Los destruyó Pero algunos se escondieron Seguro por aquí En algún sitio O por aquí incluso Mira Aquí por ejemplo Hay una alcantarilla Pero esta está cerrada VH20 Aquí no hay nada Esta no tiene que cerrar Porque está cerrada Entonces ¿Para dónde queréis ir? ¿A qué zona? No vamos a entrar ¿No? Vamos a ver Tenemos que ir bajando Tenemos que ir mirando Por aquí por el lateral Y si los chicos Escuchan algo Que sea como un zombie O algo chicos Vosotros en comentarios Lo decís ¿Vale? Nosotros vamos a ir avanzando Ya sabéis chicos Que desde casa Nos ayudáis muchísimo Entonces Lo que podemos conseguir Con esto Es que gracias a vosotros Cerremos la entrada De los zombies Y nunca nos salgan nada Venga Vamos a seguir avanzando Vale Hay que bajar A la siguiente parte Que es la parte De las sillas Con caras Claro Vamos a ir avanzando También hay que ir mirando Por aquí chicos Por aquí Por las esquinas Por aquí Por aquí Por aquí Por todo esto ¿Veis chicos? Esos pueden ser Guaridas zombies Entonces Si por casualidad Escucháis algún zombie Lo decís en comentarios ¿Vale? H20 Claro Es importante Que lo digáis Todo en comentarios Chicos Exactamente Venga Laura Vamos a mirar ¿Estáis saliendo? Vamos a bajar ya Tenemos que seguir Investigando la zona Vale Por aquí parece Que no hay ningún zombie Laura Ya sabes que los zombies Por la mañana No suelen salir Entonces Si hay alguno Que se haya quedado Rezagado De los de anoche Sí Pues se esconden En cavernas Así que hay que estar Muy atento Por si se ve Alguna mano De salir así O algo Eso chico Porque a mí me da Un poco de miedo Meterme por ahí La verdad Es que Sarita Queen Es la que le gusta Meterse A mí Claro Sarita Es la que tenemos Que llamar Lo que pasa Es que está En una misión Con H7 Su marido Vamos a ver Cuidado Mira una basura A ver si hay algo aquí Nada Basura vacía ¿Sabes lo que significa? Si aquí Hay alguna pista H4 ¿Dónde? Aquí en la mesa Esta Vamos a ver Mira cada vez Se ven menos Las caras A ver Para que los chicos Lo sepan Chicos Esta es la mesa Donde se sientan Nuestros enemigos ¿Verdad Laura? Sí Aquí se sientan Los enemigos H20 Mira Fijaros Esta es la cara Vamos a ir en orden Siempre decimos Esta es la cara Triste chicos Aquí se sientan Los enemigos tristes Después está La cara Feliz chicos Aquí se sientan Los enemigos Que están muy felices A ver si te acuerdas Cómo era esta Esta es la cara Sonriente ¿No? Que es la cara Es donde los enemigos Se sientan Y se ponen a reírse Y por último Está esta cara Que es la que menos Me gusta a mí Que es la cara Esta es la que menos Me gusta chicos Es la cara De la muerte Porque es como Una muerte feliz Chicos Cuando tienen los cruz O puede ser La cara No, no, no La de dormido No, esta es la cara De la muerte Ay Dios mío Laura No me gusta esa cara ¿Por qué? Porque es la cara Con la que acaban todos Dios mío Y fijaros Todas las cosas Que han escrito aquí Mirad, mirad Esto lo han escrito Todos los zombies ¿Hay algún resto de zombies? Aquí no hay nada De momento no hemos Escuchado nada Entonces hay que continuar Tenemos que seguir Bajando Vamos a ver Ten cuidado Chicos Todo este camino Es el camino Que los zombies andaron ¿Veis? Venga ché 20 Vamos para abajo Esta zona de aquí Es una zona peligrosa La de la árbol Porque ahí también Hay como una entrada Y también están siempre Muchos ahí Es verdad Pues cuidado Porque esto es una zona oscura Ya sabéis que los zombies Van buscando La oscuridad Y evitan la luz del sol Y ahora como hay muchos rayos del sol Se pueden esconder por ahí Perfectamente Debajo del árbol O debajo Debajo del árbol Debajo de la tierra Puede haber ahí Una guarida Laura Mira ahí hay un especial Agujeros A ver, vamos a mirar Ten cuidado Si te metes por ahí dentro Ahí puede haber una guarida A ver, a ver Un momento Vamos a acercarnos Con mucho cuidado Chicos Si escucháis algo Es el momento De que nos lo digáis Porque vosotros tenéis El sentido del oído Mucho más desarrollado que nosotros Vamos a ver A ver, un momento Chicos Si escucháis algo Decidlo en comentarios Laura, Laura Creo que se está escuchando algo ¿Dónde? Creo que ahí dentro Se ha escuchado algo Chicos A ver He escuchado otra vez Creo que he escuchado Algo parecido a un zombi A ver, un momento Un momento Os voy a acercar más H20 ¿Qué? Rápido Creo que hay zombis ahí ¿Qué? Le damos un palazo Tenemos que cerrarlo H20, venga, rápido Le doy Corre, corre H20 ¡No! 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 ¡No!